Es campeón, tercer, ¿no? El tercer medalla de bronce en el campeonato mundial de karate, sub-21 y cadete, ¿no? Y junior. Y junior, madre mía. Vaya medalla que tiene este riojano, Rodrigo Ibáñez. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Hola, buenas noches. Bueno, medalla que como todas cuesta ganarla, ¿no, Rodrigo? Claro, sí, sí. Cuesta ganarla. Además, has ganado fuera de casa. ¿Dónde has ido? Malasia. En Malasia. Hasta ahí que has ido. ¿Y cómo ha sido la experiencia, Rodrigo? Pues muy buena. Un viaje muy largo, un día entero. Fuimos cuatro o cinco días antes para hacernos al tiempo, a la humedad, que allí hace mucho calor. Y allí los primeros días haciéndonos al tiempo, lo que he dicho y eso. Y ya empezó la competición. Y bien, yo competí el segundo día, hice varios combates. Primero contra Japón, después Turquía, después hice contra Slovenia, después México. Y llegué a semifinales contra el egipcio, que me ganó en la final del campeonato del mundo de Rabat. Vaya por Dios. Vaya. Y luego llegué a la medalla de bronce contra un ruso y la gané. Oye, pues contra los rusos. Mira, los rusos pegan bien, ¿eh? Sí, hijo de... Pero esos le dan. Oye, hablas tú de la climatología, del tiempo. ¿Influye mucho a la hora de competir las diferencias climáticas entre España y en este caso Malasia? Sí, sí. Y entre el cambio horario también. Mucho calor allí, la humedad y el cambio horario los primeros días se nos hacía muy raro. Vale. Rodrigo, ¿y cuándo empiezas tú con este deporte, aficionándote al karate, ya de manera un poco más profesional, de karate de manera más intensiva? Yo empecé a hacer karate, pues desde los cinco o seis años, pero he hecho toda la vida, he visto toda la vida, porque mi padre tiene un gimnasio y es mi profesor. Y desde entonces, pues... ¿Y cómo llevas eso de que tu padre sea el profesor? ¿Es más fácil o más difícil? Yo creo que es más difícil, pero todo bien. Pero bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y cuándo te dice tu padre, Rodrigo? Esto hay que entrenar más fuerte, hay que dedicarle más tiempo, porque yo creo que del karate puedes hacer tu deporte. Claro, sí, sí. Yo hacerle caso en todo momento es mi maestro, en la hora de clase de profesor, después en casa, como padre. Bueno, hay que diferenciar, ¿no? Claro, sí, sí. Cuando es tu padre y cuando es tu profesor, traes la mascota, ¿no?, de estos campeonatos. Sí, la que me dieron allí en el pódium. El tigre. El tigre, este que gracioso es. ¿Y cómo ha sido la experiencia de competir con gente de otros países? Supongo que te aportará muchas cosas, ¿no? Claro, sí. Otros países hacen, por ejemplo, Japón hace muy diferente a España, utilizan otras estrategias, otro tipo, pero bien, o sea, muy bien. ¿Cuánto entrenas normalmente? Pues intento entrenar todos los días, porque también juego a fútbol. Vale. Pero intento entrenar a karate todos los días. O sea, que tienes el corazón partido entre el fútbol y el karate, ¿no? Claro, sí. ¿Qué tal se te da el fútbol? Bien, también. Sí, juego en el Berceo, División de Honor, muy bien, sí. Madre mía, o sea, que tienes ahí, tendrás que decidirte algún día. Claro, sí, sí. En algún momento tendrás que decidir, pero bueno, todavía te queda bastante tiempo. ¿Cuál es tu siguiente objetivo, Rodrigo? Pues ahora tengo el campeonato de España en Vicente de Tarragona y después el europeo en Azerbaiyán, que ahí habrá que ir a por todas. Pues sí, en Azerbaiyán, que está alejísimo. Es una oportunidad para viajar también este deporte. Sí, sí. El año pasado, Pablo, nuestro presidente, nos llevó al campeonato de Europa de las regiones, a Polonia, nos lo pasamos muy bien, tal. A Rabat fui al campeonato del mundo anterior, a Serbia, a Turquía también. ¿Qué piensa uno cuando estás en ese combate que dura pocos minutos, que hay que ser muy rápido, hay que decidir muy rápido, no? ¿En qué piensan? Pues yo en ese momento pienso que todo va a salir bien, que soy fuerte físicamente y psicológicamente y hacerlo lo mejor posible, como sé. ¿Cuál es el, para los gente que no conozca el karate como deporte de competición, qué es lo fundamental? ¿En qué consiste el combate que hacéis? ¿Quién es el que gana? Vale, sí, el karate está dividido en kata y en kumite. Kata es un combate imaginario con técnicas al aire. Hacen uno contra otro de rojo y azul y hay cinco árbitros que eligen al vencedor. Y el combate, uno de rojo y otro de azul, se enfrentan, son dos minutos en junior, en su 21 son tres minutos y las finales de cuatro. Y tienen que realizar técnicas y las que el árbitro cree que han sido punto, las puntúan. Así hasta gana el que más puntos realiza. Durante ese tiempo, el que más puntos haga. Supongo que esto duele, ¿no? ¿O no duele? Sí, sí, duele. Sí, duele. Claro. Ahí en caliente no se nota, pero será, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo no sé, te iba a decir que me enseñarás que va a competir contigo, pero me da un poco de miedo, porque va a caer que duele. Pero bueno, igual me puedes enseñar alguna cosa así básica, ¿no? Si te parece. Vale, sí. Pero no me hagas mucho daño porque, ¿sabes qué pasa? Que me queda todavía, son 11 y 10 y me queda mucho problema por delante, Rodrigo. Vale, sí. Así que algo que sea sencillo. Bueno, estos son los guantes con las que hacemos el combate. Vale, sí, pues me los pongo. A ver, ya verás, tío. Vale, lo primero antes de... Es alejarse. De empezar, se saluda con los pies juntos así, las manos así, y nos saludamos una noche. Vale, y después ya nos ponemos en guardia. Así. Así. Y empezamos a votar un poco más ahí. Vale. Y empezaríamos a votar. Y vale, y yo haría alguna técnica. Claro, sí. Vale, te hago una técnica y tú, si eso, me la intentas repetir y yo, si eso, te corrijo. Vale, vale. Se llama yakusuki. Es técnica chudan, que es a la zona abdominal. Vale, yo la hago, ¿eh? O sea, sería así. Ahí está, que está cubriéndote ahí abajo y recogiendo atrás. Vale. Vale, lo repito, es eso. O sea, venga, a ver. Rápido, ¿eh? Cubriéndote ahí y recoges. O sea, cubriría con este y doy con este, ¿no? Claro, sí, golpeas ahí. Entonces sería así, hago así y así, ¿no? Y recoges ahí. Vale, vale, vale. Esta ha sido fácil. Venga, otra. Después también hay técnicas de pierna, pero que eso... No, yo no tengo pierna, no soy nada flexible, ¿eh? O sea, no me da mucho rueda, que no te culpéis, no me da mucho. Ahora hemos utilizado... Pero tú puedes hacer rueda, ¿eh? Tú puedes lucir la pierna. Vale, sí, ahora hago algo. Venga. Vale, hemos utilizado el puño de atrás, pues ahora el puño de adelante, que para mí es una de las mejores técnicas que tengo. Porque soy muy rápido, desde aquí, lanzándonos y recogiendo atrás. Vale, a ver. Pero lleváis casco, ¿no? Eh, los cadetes y las categorías inferiores. Sí, ya junior, sub-21 y senior ya no llevamos nada. Ya hemos quedado con este y tenemos un poco pronto. O sea, que sería... ¿Así? ¿Así, no? No, con el puño de adelante. Ah, con este de adelante. Vaya. Claro. Es que también es un poco de... Así, ¿no? Ahí, sí. Vale. Bueno, así es. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que no te voy a hacer lucir de nada porque... Entre no tengo ni idea, pero creo que hay alguien que ha venido contigo, ¿no? Sí, sí. Que ha venido tu profesor y además tu padre, que es Rafael, le vamos a pedir, está en la sala de invitados a ver si puede venir rápidamente para acá y él sí, que ya si le quieres pegar a tu padre ahí con mi banda y a tu padre le puedes pegar estupendamente porque a mí es que me queda un poco de programa. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, es que tu hijo me da un poco de miedo. No, qué va. Aquí tu alumno. Estamos con una especie de tatami, aquí tu alumno. Bueno, como padre supongo que muy orgulloso, ¿no? Hombre, por supuesto. Además por la vida doble. Sí, sí, exactamente. Muy orgulloso. ¿Qué viste en Rodrigo? ¿Qué cualidades viste en él para decirle, te tienes que animar a practicar karate con más asiduidad, darle más fuerte? No, desde pequeño la verdad que destacaba entre los demás y bueno, eso ha sido un proceso, un camino y han salido bien las cosas y nada más. Bueno, supongo que el karate no solamente es ejercicio físico, sino también disciplina mental. Él habla de la necesidad de concentrarse en las competiciones. Hay que cuidar el cuerpo y la mente, ¿no? Sí, todo es, o sea, es todo uno y hay que trabajarlo todo, lo físico y lo psicológico. Y bueno, el hecho de hacer combates y combates y combates, pues te vas haciendo también y te acostumbras y aprendes de las derrotas, no sé. Y ahí está, ¿no? Te voy a dejar con tu padre, con tu profesor, a que nos te quito el mitro, no vaya a ser que crees. A ver, yo me voy a quitar por aquí. Sería que estar descarte más, pero bueno. Bueno, no os hagáis mucho daño. Vale, no os hagáis mucho daño. A ver, no os hagáis mucho daño. Y a suki, y a suki. Y a suki. Y a suki. Eh, no, eh, tú... Sí, me vas poniendo la mano. Ahí. Buah. Vale, yo te hago. Vale. 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 Bueno, oye, te hemos puesto esto. Es que saludas siempre. Saludamos. Te hemos puesto esta también, este yo creo que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Porque... Te hemos puesto esto. Oye, muy bien. Oye, si se le escapa alguna, ¿qué pasa como padre? Mala suerte. La sumimos. Y luego, ¿cómo llevas tú la competición? Porque claro, aquí hemos visto una exhibición, pero cuando están en competición y ves que tu hijo la han arreado... Sí, pues me suelo enfadar. Te lo he enfadado. Si arbitras mal, me enfado. Con él, con él no. Pero bueno, muchas veces ves cosas que no estás de acuerdo, en ese momento te cabreas, aunque luego vas a reflexionar. Pero bueno, yo también tengo sangre caliente, también soy karateka como es y entonces... Mayoría. Bueno, pues yo, hacedme lo que queráis, ¿eh? Aquí entre dos karatekas yo no me pienso, vamos, ni quejar. Oye, Rodrigo, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Enhorabuena por esta medalla que es lo importante. Que el deporte riojano y los riojanos consigan este tipo de éxitos internacionales. Y te deseamos muchísima suerte en el futuro, ojalá te tengamos que invitar muchas veces porque eso quiere decir que ha habido muchos premios por delante. Toma, tu medalla que te la has ganado. Y muchísimas gracias, gracias Rafael. A vosotros. Por haberle traído, por haberle entrenado y por haberte puesto aquí un poco a parar los golpes. Sí, porque a mí me ha dado un poco de miedo. Yo lo he visto tan preparado que he dicho, madre mía. No te he visto de igual, ya me libro. No, no, yo he intentado, he intentado, pero al final me ha dado un poco de canguer. Bueno, oye, muchísimas gracias, chicos. Y ahora nos vamos a que ustedes estén muy atentos a esta propuesta que nos hacen. Tomen nota que les va a interesar.